Música Por si quieren que me empache, se los hago con la esencia Se los hago con la esencia, por si quieren que me empache Se los hago con la esencia, se los hago con la esencia Se los hago con la esencia, se los hago con la esencia Para que todo remache, toda la transparencia Digo que viva el mapache y toda la concurrencia Música 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 La próxima grabación Y con ella me la he hecho Lo digo en el corazón Para que el tiempo no se avane Para que el tiempo no se avane Lo digo en el corazón Lo digo en el corazón Para que el tiempo no se avane Al que el tiempo no se avane Lo digo en el corazón Viva la composición Aunque cualquiera me gane Por eso viva Ramón También el doctor Chesani